hola cómo están hace tiempo no me he conectado por aquí no ha sido un blog pero vamos a hacer algo para mantenernos como que en contacto y al día referente a lo que está pasando aquí en puerto rico estamos ya como todos saben hay aparentemente lo que le llaman la pandemia con el coronavirus el kobe 19 creo que es el número no sé bien con lo del coronavirus y entonces cómo nos estamos preparando aquí en puerto rico pues mira básicamente aquí en puerto rico lo han tomado diría yo no sé si livianamente no sé específicamente como en otros países estén tomando acción lo que sí puedo decir es que yo migdali martínez y mi esposo brian rivera pues hemos estado más o menos preparándonos en cuanto lo único que honestamente podemos hacer es prepararnos en cosas en el hogar con lo que sean alimentos lo que son los medicamentos cuando salimos afuera buscamos por todos los medios de frecuentar muy poco en lugares donde estén muy llenos mayormente donde único vamos a lo que es la iglesia a lo que es las prácticas de baloncesto que es donde estoy ahora estamos utilizando bastante lo que es el antibacterial no estamos así como que en extremos extremos limpiando todo lo que toquemos no no te puedo decir que eso es lo que estamos haciendo porque no no es lo correcto no es lo que estamos haciendo pero como tal aquí en el país pues ha ido orientando orientando no han dicho aún que haya algún caso en específico como tú puedes notar el boricua o el ser humano mueve mucho sus manos toca todo el mundo pasa la mano a la cara y lo podrás ver varias veces en lo que yo lo puedo hacer y vas a ver muchísimas personas eso es casi imposible nosotros no hacerlo yo considero que la única forma sería que nos coloquemos el collarín este que le ponen a los perros para que no se laman las heridas cuando tienen algún tipo de herida o algo así pues tendremos que ponernos un collarín en la cabeza como esas lámparas de el collarín que le ponen a los perros vamos él sería la única manera para poder evitar este que no llevemos nuestras manos a lo que es la cara así que nada tenemos que esperar en dios que todo esté bien que dios nos guarda que dios nos protege y de ser así pues lamentablemente pues que sea lo que sea así que nada aquí en puerto rico como tal eso es lo que estamos haciendo a la espera como todo el mundo pues alimentándonos mucho mejor buscando este consumir más alimentos que sean con vitamina c lo que son las frutas los vegetales tomando multivitamina es lo único que honestamente yo creo que podemos hacer como como ciudadanos para que cada uno luche por sí mismo así que nada según vaya escuchando viendo más información en la televisión pues les enseñaré y ahora les voy a mostrar más o menos lo que tengo en la escena lo que estamos guardando en el carro y así pues poco a poco así que seguimos nos estamos preparando tipo huracán plan huracán alimentos de lata alimentos que no se dañen la leche que no haya que refrigerar cosas que se puedan guardar por bastante tiempo que estábamos viendo las noticias que salió que están quieren poner como quisieron hacer como un tipo de alerta referente a una persona que un turista que vino aquí a al festival creo que fue de la salsa y también fue otro lugar aquí en puerto rico y aparentemente cuando él llegó a panamá salió positivo a lo que era el coronavirus y entonces estaban alertando a la ciudadanía para las personas que estuvieran en esa área para que entonces estuvieran atentos pero mira esto es algo que va a ser tan difícil esto es algo inminente yo estoy clara con que esto es algo inminente de que un momento u otro se va a propagar por todo el país y nada y eso ya es lo que hay pero ya pues eso fue lo que dijeron ahora también vimos en las noticias que la envía y suspendió todo su juego hasta por la tarde habíamos visto de que el golden state con no sé con quién más iba a jugar sin público eso le sorprendió muchísimo a nuestros nenes porque aquí son bien fanáticos de lo que es el baloncesto y ahora más sorprendidos están cuando dijeron que iban a suspenderlo de la envía pero se entiende también vimos que varios artistas han dado positivo a lo que el coronavirus es bien lamentable la situación pero tenemos que afrontarla con mucha confianza en el señor tenemos que buscar mucha palabra para podernos mantener fuertes emocionalmente para poder pasar entonces esta prueba tan difícil que nos está tocando ahora en el mes de marzo como ustedes saben en lo que fue enero pues nos tocó los huracanes y los terremotos fue el terremoto así que desde diciembre 28 veníamos sintiendo lo que eran los terremotos el 7 de septiembre el 7 de enero fue el terremoto grande y ahora pues vamos con lo del coronavirus pero como bien dice la palabra todo lo puedo en cristo que me fortalece así que pongamos nuestra mirada puesta en él nos preparamos tanto en lo personal pero tenemos que prepararnos muy muy bien el espiritual así que nada gente los quiero muchísimo según vaya si tengo más información pues le subo otro vídeo gracias por haber visto este vídeo nos vemos luego y bendición